No puedo explicarme lo que nos sucede Si por tanto tiempo fuiste mía Tú te has marchado lejos de mi vida Y ahora mi alma está sola y fría Quiero que tú sepas que yo no he cambiado Que a pesar del tiempo yo te sigo amando Fueron tantas cosas que pasamos juntos No puedo olvidar que fuiste mía Quiero ser tu amiga una vez más Quiero ya volver a comenzar Como cuando niños, cuando éramos tú y yo Como dos amigos nada más Quiero que comprendas bien mi amor Que yo también tengo corazón Que a ti te quiero, que por ti me muero Y que ya no vivo sin tu amor Fueron tantas cosas que pasamos juntos No puedo olvidar que fuiste mía Quiero ser tu amigo una vez más Quiero ya volver a comenzar Como cuando niños, cuando éramos tú y yo Como dos amigos nada más Quiero emborracharte con mi amor Quiero darte todo mi calor Estar siempre juntos Estar siempre juntos Dar ejemplo al mundo De lo que es un verdadero amor Estar siempre juntos Dar ejemplo al mundo De lo que es un verdadero amor Oh, 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 oh De lo que es un verdadero amor De lo que es un verdadero amor De lo que es un verdadero amor No puedo olvidar que fuiste mía No puedo olvidarte De lo que es un verdadero amor No puedo olvidarte 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 Fiste mía Me llenó mi alma Que está vacía No puedo olvidarte Fiste mía Dame un favor Te quiero olvidar No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Te quiero olvidarte Te quiero olvidarte Te quiero olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Que fuiste mía Me llenó mi alma Que está vacía No puedo olvidarte Que fuiste mía Dame un favor Te quiero olvidarte Te quiero olvidarte No puedo 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 olvidarte Gracias por ver el video.